Camisetas mundialistas para mascotas, vasos de botellas recicladas con la figura de jugadores famosos, llaveros y réplicas de la Copa del Mundial son algunas de las novedades que realizan artesanos cochabambinos para la fiebre del Mundial Qatar 2022, campeonato internacional que atrae a grandes y chicos. Las ofertas y novedades son variadas y se pueden encontrar en las redes sociales, tal es el caso de la propietaria de Barky Mascotas, Gabriela Ángelo Guzmán, quien desde hace dos semanas atrás confecciona camisetas mundialistas para mascotas. Este emprendimiento surge por el cariño y el amor que le tengo a mis dos mascotitas, siempre hemos estado buscando ropitas, accesorios que puedan ser cómodos, de una tela fresca, entonces hemos visto esta oportunidad del Mundial para iniciar ya con esta confección, que obviamente vamos a seguir haciendo también en adelante con otras temáticas seguramente para Navidad y otros temas. Nosotros hacemos a pedido totalmente personalizado de todos los países que la población pueda querer. Tenemos por ejemplo las camisetas de la selección de Argentina, de Brasil, de Francia, de Portugal, de Alemania, nos han pedido también de Croacia, incluso algunos dueños nos han pedido que coloquemos los nombres de sus mascotitas en las camisetas. En realidad podemos hacer de cualquier país, de cualquier selección, extra todo el tema del Mundial, también nos han estado pidiendo de Bilsermann, de Real Madrid, de otros equipos. Otra de las propuestas es de Mary Montaño Fernández, propietaria de Yesomanía, un emprendimiento familiar. Se dedican a realizar artesanías en yeso y para la fiesta del fútbol ofrecen réplicas de la Copa Mundial. Nosotros nos dedicamos a la artesanía. Por cómo ser, como pueden ver, son las Copas Mundiales, que los realizamos hechas a mano. Tiene un proceso, que son un proceso de el vaciado, luego del vaciado viene el secado, y luego del secado viene el afinado, que son las alcancías, se lo pulimos, todo lo que sale, algo dañado, algo. Luego de eso viene la pintura. Luego de la pintura ya viene lo que es el coloror, el acabado final, ese es el acabado final. Y pues nosotros nos dedicamos a la artesanía, no solo a las copas, también las realizamos, como ser los infantiles, que son para pintar para niños. También realizamos restauración de niños navideños, ya que estamos llegando a Navidad, ya estamos cerca, también lo realizamos. Todo lo que es a yeso. Cami Manta es otro emprendimiento cocha bambino de propiedad de Raúl Garavito Arando, José Luis Garavito Arando, Marco Antonio Contreras Garavito y Carol Joseph Garavito Pardo, quienes realizan la Copa del Mundial en llaveros, portalapiceros, colgadores de retrovisores, el infinito de edición limitada, que representa las características del Mundial Qatar 2022. Ellos realizan las esculturas en 3D, con material de resina. La idea surgió debido a que un familiar nos surgió la chispa y nos dio la idea, nos pidió ayuda a mi tío ingeniero y de ahí, colaborando entre todos, llegamos a formar el producto, ayudando, colaborando con ciertos errores, tropiezos, pero nunca perdiendo la motivación de lograr este objetivo. Somos una familia que se vino allá desde un pueblo llamado Cami, que pertenece también a Cochabamba, vivimos por Sacaba, ahí inició todo, ahí está el tallercito, ahí lo trabajamos y los diseños también están por ahí. Mi conocimiento parte de los procesos de producción, como le decía, conozco el tema de desarrollo de máquinas, trabajo con materiales industriales, entonces prácticamente desde el desarrollo en la parte digital, con programas digitales, he desarrollado este concepto, que Marco nos trajo en un esbozo de papel. El producto hecho en Cochabamba, pero nosotros hemos pensado en todas las características y detalles, como es la propia envoltura, está diseñado por nosotros, elaborado por nosotros, pero también esto ya pensado en una propia presentación. La presentación, esto puede ser adquirido por las empresas, a solicitud, pero también para un presente, de repente para un reconocimiento a un trabajador o a unos deportistas destacados que tienen las empresas. Reitero que acá en el infinito se puede percibir lo que es el mundo, también un balón, la característica de un número ocho, pensando en los ocho escenarios donde se va a disputar el Mundial Qatar, pero también el fondo del trofeo del Mundial. También la empresa Alglas Bolivia lanzó la colección Mundial Qatar 2022, que consta de cuatro vasos reciclados de botellas en desuso, con diseños de Mbappé, Cristiano, Messi y Neymar. Además, que se llevan de regalo una bolsa ecológica y un vaso de Heineken. Nosotros somos una opción para el medio ambiente en Cochabamba, realizamos reciclaje de botellas de vidrio, específicamente las convertimos en vasitos. En esta ocasión estamos presentando nuestra colección del Mundial, que son con cuatro diferentes modelos. Está Messi, Neymar, Mbappé y también estamos ofreciendo de regalo un vasito de Heineken y una bolsita ecológica para que puedan ir a comprar pan, aunque sea. Hemos visto que son cuatro buenos jugadores y que han estado siempre en una buena racha. Entonces hemos decidido que estos cuatro van a ser parte de nuestra colección. Y con la fiebre mundial era, qué más que acompañar a todos los amigos que se quieren reunir para ver un partido y compartir con estos vasos un delicioso fernet o una botana y poder ver el partido que ellos más desean. Normalmente vemos que en Cochabamba nos gusta tomar. Entonces vemos que hay un excedente de botellas de vidrio, tanto en los boliches, restaurantes. Y nuestra iniciativa ha sido tratar de ayudar a todas las personas que están con el medio ambiente y dar nuestro granito de arena desde el reciclaje de botellas de vidrio. El evento deportivo empezará hoy 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. Participarán 32 equipos, entre ellos Qatar, que es el anfitrión. Para disfrutar de la fiebre del mundial, los invitamos a adquirir todos estos productos. Gracias.